La Tardecita de Buenos Aires La Tardecita de Buenos Aires tiene ese... qué sé yo, viste? salir de casa por arenales lo de siempre, en la calle y en vos cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo Me esclarara de penúltimo liger y de primer polizón de diez viejas venus medio milón en la cabeza las rayos de las camisas pintadas en los pies dos venezuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cama te ríes pero son los vómenes porque los maniquíes me guiñan los semáforos me dan tres luces celestes y las manzanas de frutero de la esquina me tiran las alas vení, vení que así medio bailando y medio volando me saco un melón para saludarte te regalo una banderita y te digo ya sé que estoy pianta 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 si un miro me los baile te dir de un polpión y a vos te vi tan triste venipulas en ti venipulas en ti el loco verdín que tengo para vos loco, 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 loco cuando anochezca tu corteña soledad por la rivela de tu sábana vendré con un poema y un trombón al esperarte el corazón loco, 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 loco loco, loco, loco loco, loco como una groda talmente saltaré sobre el abismo de tu escuotias de sentir lo que sí corazón de libertad ya basta ver salgamos a volar salgamos a volar querida mía subite y vamos a correr por las bolisas como una golondrina en el motor te vienes nos aplauden viva los locos inventaron el amor y un ángel y un soldado y vamos a saludar la gente linda qué loco pero tuyo qué sé yo te provoco campanarios con mi risa y al fin te miro y te canto a media voz y 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